CDMX-CMOBI, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, dijo este viernes que no permitirá que los choferes reciban pagos en efectivo por sus servicios. Declaraciones opuestas Federico Ranero, el director general de Uber en México, dijo a los medios que sus conductores recibieron pagos en efectivo desde el jueves 1 de noviembre, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinara ilegal su prohibición. A través de un comunicado, Uber señaló que el fallo de los magistrados hizo inconstitucional la Ley de Movilidad Sustentable de Colima, que limitaba la cantidad de choferes que pueden inscribirse en la plataforma. Aunque, la Secretaría de Movilidad recordó este viernes, en otro comunicado, que la publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX del 15 de julio de 2015, establece que no se permitirá a los vehículos amparados por los permisos de las empresas, punto punto punto, recibir pagos en efectivo. De igual manera pidió al Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, establecer los procesos administrativos y operativos que consideren necesarios de efecto de garantizar el apego a la ley de los prestadores de estos servicios. El alcance de Uber ha incrementado en los últimos años, ahora, ya opera en 43 ciudades de 22 estados de México. ¡Suscríbete al canal!